Bueno y entra, tienes tiempo todavía para votar por tu favorito En telemundopr.com Él es Hugo Vigo, el participante número uno Esta es tu última oportunidad porque aquí está Otto Díaz Si te gustó como lo hizo, entra a telemundopr.com Y el participante número tres es Omar Amaury Entra y vota ahora en telemundopr.com Pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves Mira, información bien importante de Claro ¿Quieres trabajar? ¿Estás buscando un reto? Pues ven a la Feria de Empleo de Claro Y comienza tu carrera profesional en la industria más excitante Mira, tenemos plazas de ventas, servicio al cliente, ingeniería, informativa, publicidad y finanzas, entre otros Trae tu resumen al Penthouse del Popular Center en Atorrey El miércoles 2 y el jueves 3 de marzo de 9 de la mañana a 5 de la tarde Aprovecha que Claro tiene la oportunidad de empleo Que está buscando estacionamiento gratis Claro, vamos a trabajar, vamos a echar para adelante Te llevo hoy una pausa Este Puerto Rico gana ¡Con Alex DJ!